Bueno, estamos llegando a Oakland y un video de adiós. Y acá estamos en LAX, el aeropuerto de Los Ángeles. Estamos esperando para el vuelo a Oakland, que nos va a llevar a la universidad y a ver un montón de cosas y a ver a mis amigas, a ver un partido de hockey, así que ya les iremos mostrando. Sofita está dormida. Estoy haciendo videoblog. Y yo estoy acá cuidando todas nuestras cositas, así que... Hola, bienvenido. A Cómo salir del club. Hoy tenemos un especial con Valentina acá en Cal, en su universidad, así que vamos a verla a ella en su máxima expresión de sus épocas doradas como hoquista en California, así que vamos a ello. Jelly, que está acá, es mi entrenadora de hockey de Cal, como yo puede profesional aquí en California, y es la más de la más, así que acá está. Y ahora nos vamos a ir a jugar un poquito en el hockey. Vamos a jugar un hockey, ¿verdad? Sí, vamos a ir. Smile. Ven a la parte del fondo. Y tú vas, vas, vas. ¡Vamos, vas! ¡Vamos, vas! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Están en nuestro canal de YouTube. Sí, ahí está. ¡Esto es mi esposa! Y acá están las chicas. Las chiquis. Así que, perdí mi persona argentina. Ella no está aquí más, pero... ¡Oh! Sí, pero acá tenemos un montón de las chicas que están. ¡Mira el equipo! ¡Mira lo que son! ¡Olé! ¡Ay! ¡They were not ready for this, but it's fine. ¡And the subtitles are going to be here! ¡Ya, there you go! ¡Cesco-decision, we gave you one that was used, right? ¡Yá! ¡Esto one, cause you creep on these girls is autographed by every girl! ¡Ahhh! ¡I l Gotta love it! Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Vean la cámara, vean la cámara. Esa es Megan, por favor veanla. Ahí está. Me encanta la gente. Esa es la gente. ¿Estás llegando a Argentina? Sí. Bueno, todos están. Todos vienen, sí, sé. Así que tengo mi nuevo palo y lo amo. Y está todo firmado por las chicas. ¡Qué bien! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¡Berkeley! Bueno, como bien saben, estamos acá en California, en Berkley, para ser más específicos, en el induction de Valentina en el hall de la fama de su universidad por hockey. Esperemos que les guste este videoblog. Valentina está muy feliz. La voy a ir filmando durante todo el video. Así que, bueno, besos. ¡Yipi! ¿Con quién vas a jugar? Con las chicas. ¿Qué son? Gente profesional. ¿De todos los padres? No, sí, las chicas sí. Pero acá son los padres. Hay mucha gente que vino a jugar a pasar el día. Así que va a ser muy divertida. Bueno, tiraron todos los palos y el palo que sale es con quién juegan. ¿Con quién te toca, Valen? Ok. ¡Bien! 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 Acabo de jugar yo un poco. No hay más. Dios mío, qué mal estado físico que tengo. ¡Bien! 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 Me hicieron jugar. No sabes qué mal que estoy. ¿Quieren saber lo que son las fiestas de las universidades en Estados Unidos? Miren esto. ¡Bien! 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 Bueno, nosotros estamos yendo a ver el partido de fútbol americano que juegan los Bears, que son el equipo de fútbol americano de Cal University. Así que estamos yendo. Es un lío. Está lleno de gente borracha por la calle. Empiezan a tomar desde las 9 de la mañana. A ver si me entendés. ¿Quién bebe a las 8 de la mañana? No es que siguen de fiesta de la noche, que también hay algunos casos, pero no. Se despiertan y empiezan tomando. ¡Chao! ¿Dónde vamos? ¡En el fútbol! ¡Shelly! ¿Dónde vamos? ¡En el estadio! ¡Oh! ¡Go Bears! ¡Go Bears! Ok, Shelly es la entrenadora de Valen que gracias a ella está, bueno, Valen viviendo toda esta experiencia hace años. ¿No, mi amor? Sí, Mimi. ¿Tienes algunas palabras para Valen? ¡Bienvenida, Valentina! ¡Go Bears! ¡Qué experiencia, eh! ¡Nos estás haciendo vivir! ¡Wow! ¡Está contenta vos! ¡Qué linda tu cartera te pega a full! ¡Vámonos! 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 ¿Se escapó el perro por tu culpa? Sí, 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 sí. Hace todas las piruetas. La relación que tiene Jelly con su perrito está re entrenado, como Valentina, entrenadista. ¿En el uniforme que todavía estoy muy orgullosa de mi? ¿En el uniforme? ¡Oh! ¡De lucha! Sí. Esto es lo que Valenca me demostró que ella conocía a Lucha. Nunca lo conocí. Ese es el Hall de la Fama donde va a estar Valentina el 8 de noviembre. Todo el mundo está celebrando que Valentina está en el Hall de la Fama. Así que se podrán imaginar que la felicidad que tiene es increíble. Una contenta muy contenta. Se celebran todos. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No son räumaxe! Mi grief, conden tu Feel progress. Su corazón. ¿Por qué puseas depravadiadas? ¿Qué puseas depravadiadas? ¡Noo! Tengo problemas con el ojo. Están tocando Shakira para vos. Lo sé. ¿Acá saben que cantás como Shakira? No. ¿Dónde estamos haciendo? ¿Dónde estamos haciendo? ¿Sí? Esta ciudad es increíble. Realmente guau, 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 guau. Ok, ¿dónde estamos? En las oficinas. ¿Con quién estamos? Centrales de YouTube. ¿Con quién estamos? Con Nicole. Hola Nicole. Amiga Nicole. Vamos. Está muy bueno todo. Está súper organizado. Es realmente un mundo increíble. Yo quiero las frutas tuyas que me la van aquí. Lo sé. No. 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 Me voy a morir Todo es realidad virtual Me quiero morir Quiero entrar Quiero vivir acá ¿Qué haces? Las sillas de YouTube son así Mira Estamos acá en las oficinas de YouTube Como están viendo Estamos muy contentas de poder estar acá Viendo todo Como funciona Es espectacular Una locura Ahora nos van a llevar al estudio de YouTube Donde se graban muchas de las cosas que ustedes ven De muchos creadores de todo, todo YouTube Miren a dónde estamos Estamos en el Creator Studio de YouTube Quieren que lo vean Es una cosa infernal Sí ¡No! Mira, nos están prendiendo las luces ¡Wow! ¡Wow! Y acá sale todo La cocina La cocina de YouTube Miren que es esto Impresionante Ok, donde estamos ahora Es el Creator Studio Acá es donde están todos los videos que ustedes ven De todos los tutoriales De YouTube para aprender Bueno, es acá Argentina está haciendo preguntas técnicas Para poder comprar luces Para el canal de YouTube Nuestro Para mí que sí Tú puedes No, es acá No, es acá No, es acá Está muy mal grabado No, está hecho para pecar Si lo llega a agarrarme muero Dale, a ver 16 Para qué concentrándome, espérenme Mirá que se acaba el tiempo No, yo sé, pero que lo hace solo bueno estamos terminando nuestra visita en san francisco si estamos terminando la visita en silicon valley de la oficina de youtube increíble las cosas que vimos gente increíble la verdad que no se puede creer todo lo preparados que están para trabajar ahí adentro es como el sueño de un pibe de la piba estar ahí trabajando estamos volviendo ahora cruzando el puente el bainbridge miren esto y la verdad que estamos súper contentas y estuvo increíble la visita nos dieron muchísimas ideas también para la creación y para todo lo que viene para el canal así que perdón mira para adelante porque estoy manejando bueno todos y todas tenemos un closet del cual salir no